A ver, yo no, lo que de verdad sí no doy crédito es que la oposición, qué mala defensa tiene Berta Xochitl Galvez Ruiz. Ayer presentamos la prueba del uso del logotipo el INE y la presidenta, consejera presidente, firme y gentil, planteó que esto debería retirarse. Es que es un hecho grave, aquí varios, hubo varias expresiones sobre la gravedad. Es un hecho inédito, es un plagio, diría yo, mínimo, una utilización ilegal. Y yo tengo aquí la foto, todavía cerca de las 12, seguía en las redes sociales de la candidata Berta Xochitl Galvez Ruiz, esta propaganda de cuatro carteles, que además ahora se van difundiendo por la propia militancia del frente de derecha para confundir al electorado. Hay una mala fe evidente, porque ella dijo que iba a quitar los programas sociales, luego dijo que no, luego firmó con sangre, ya no le cree nadie y ahora quiere usar al INE. Hay una mala fe absoluta en el tema. Y una vez derrotando el berrinche de López Obrador, que esperamos que ocurra, habrá que tomar ciertas medidas. Nuestro problema más grande en este momento es el gasto que estamos haciendo en pensiones. Pensiones del Seguro Social, pensiones del Issste y las pensiones de los viejitos que se han agregado. La suma de las pensiones equivale a dos billones de pesos. Ese es exactamente el déficit que tendremos este año. Todo el déficit es para pagar pensiones. Bueno, lo que tenemos que hacer, y creo que Xochitl ya empezó a dar algunas ideas al respecto, es que vamos a bajarle a lo que le estamos metiendo a Pemex. Porque en Pemex estamos perdiendo una cantidad abismal del dinero. ¿Cuánto hemos perdido en estos seis años? Dos billones de pesos. Entonces, si se lo quitamos a Pemex, con eso nos alcanza para financiar una parte de las pensiones, y podemos ir posponiendo y administrando el proceso para empezar a recaudar mejor, administrar bien a quién se le entrega pensión y a quién no, porque no todo mundo debería tener pensión. En particular, porque ya saben ustedes, las pensiones, para poderlas entregar rápido, se las empezaron a dar a quienes ya la tenían. Entonces los del seguro reciben la otra, y los del liste reciben la otra. Bueno, pues no se puede, hermano. No alcanza. Entonces vamos a tener que ser un poquito más adecuados en eso. Eso no tiene que decirlo Xochitl. Yo nomás se lo digo a ustedes para que no se lo digan a nadie, no lo pongan en los tuits que les dijo el senador. Vamos a ir a una sesión del INE, donde el diputado Fernández Noroña le exige al INE tomar medidas contra Xochitl Galvez por el uso indebido de logos del INE. Además, Acosta Naranjo explota contra Noroña. Amigos y amigas, ya escuchamos a Macario Chitina, un escritor, seguidor de Xochitl Galvez, donde en el búnker dijeron claramente que Xochitl Galvez sí iba a quitar programas sociales, aunque lo haya firmado con sangre. Amigos y amigas, vamos a ir al video, vamos a ir a la sesión del INE. Secretaria, yo pedí la palabra, Presidenta. Yo estaba levantando la mano. Bien, de manera virtual, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, adelante. Presidenta, ante la falta de espacio, de otro espacio, decirle que ayer presentamos una queja contra Xochitl Galvez que no ha sido atendida por el INE ni por la comisión de quejas. Por el uso indebido del logotipo del INE, le pedimos a la consejera Claudia Zavala, Presidenta de la Comisión de Quejas, que atienda, por favor, este reclamo que hemos hecho, que es de la mayor importancia. Pase y pase el tiempo sin que la Comisión de Quejas haga nada al respecto. Gracias. Reitero, no dejo de maravillarme, porque por un lado es la eficacia, el estricto apego a la legislación, y por otro lado es la absoluta liberalidad, porque a esta hora Berta Xochitl Galvez Ruiz sigue sin bajar lo que firme, pero comedidamente la consejera Presidente planteó de que no esté plagiando, no dijo ella, sí, lo digo yo, plagiando el logotipo del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo puede haber tanta firmeza en las sanciones, por un lado, y tanta laxitud? Yo creo que da para proceso penal esto. Yo creo, quienes ayer decían que no prejuzgaban, y me imagino que con esa capacidad impresionante de trabajo que tienen habrán tenido tiempo de entrar a las redes de la candidata Berta Xochitl Galvez Ruiz y haberse dado cuenta del descaro con el que utiliza el logotipo del INE, ahora ya queda claro, de manera absolutamente perversa para confundir y para querer salir de la trampa en que se metió cuando planteó que iba a quitar los programas sociales, luego decir que sí, luego poner sangre, y ahora quiere que el INE le valide como ayer se planteó. Yo no concibo que a estas alturas no se hayan tomado medidas cautelares sobre este tema. Me parece un hecho que está sentando un precedente gravísimo. ¿Qué pasaría si nosotros usamos el logotipo del PRI del PAN para cualquier mensaje? Sería gravísimo. Del INE, eso es brutal, es demoledor, es de una irresponsabilidad inconmensurable. Reconozco, de todos modos lo digo sin ninguna ironía, su capacidad de trabajo y de conocimiento. Me impresiona. Y quisiera que pudieran hacer un esfuerzo adicional para que fuera parejo y resolvieran el grave hecho que desde ayer denunciamos de verdad a Xochitl Galvez Ruiz y que como estábamos aquí metidos no nos hubiéramos dado cuenta a nadie, si no es por Aura Quintana que me dijo lo que estaba sucediendo, nos hubiera pasado desapercibido. Y a pesar de que oportunamente se denunció, ya que hubo expresiones por lo menos de dos consejeras muy firmes planteando la delicadeza del asunto, a la candidata Berta Xochitl Galvez Ruiz, sus llamados los consideran como llamados a misa y ha decidido no atenderlos hasta este momento, lo cual es muy grave. Dicen respetar el órgano electoral y a la autoridad y al árbitro y lo vulneran, lo golpetean, lo descalifican, lo suplantan con absoluta, ¿cómo decirle para que no suene duro? liberalidad. Y todo parece indicar que además lo podrán hacer con impunidad. Uy, pues eso sí sería muy delicado. Terminé, muchas gracias. Muchísimas gracias. Consejera Claudia Zavala. Muchas gracias, Presidenta. Me voy a referir al tema que nos ocupa en esta discusión, no sin antes decirle a quien me ha posicionado respecto de la queja que se presentó ayer y los hechos, pues que el área tiene sus tiempos y que hay que ser respetuosos de los tiempos. No soy yo, diputado Sergio, la que lleva a cabo esa parte inicial de los procedimientos. Es un área y el área está generando los documentos en sus tiempos. ya nos dará en su momento lo que tenga para que pueda sesionar la comisión de quejas y denuncias, en su caso, dependerá de lo que el área esté planteando. Ahora, déjeme decir una cosa porque el personaje que se sale cada vez que hablo ha estado insistente en el asunto de que no se ha actuado rápidamente con la denuncia que presentaron apenas hace unas horas con Xochitl Galvez. Miren, apenas el 25 de marzo la comisión se reunió y tomó decisiones sobre respecto a retirar mañaneras. En el caso del PRD, las denuncias se presentaron el 6 y el 7 de marzo del 24, sobre las mañaneras del 3, 4, 6 y 7 de marzo. Pasó ese tiempo en sustanciar las cosas que tuvieron que hacer para emitir una resolución. Pasó en el 25 de marzo, cuando nosotros presentamos las quejas desde el 6 y 7 de marzo. No vinimos aquí nunca a renegar y a estar con estos desfiguros, con los que se están aquí, planteando como que si ayer en la noche hicieron y ya ahorita les surge que en 12, 14 horas se tomen medidas. Y el PAN había impugnado, también mañaneras, desde el 18 de febrero, mismas que fueron desahogadas el mismo 25 de marzo, sobre las mañaneras del 6, 7, 8 y 9 de febrero. Todas estas fueron las que se resolvieron y se desahogaron. A mí me parece que hay un poco de exageración en este ánimo inquisitorio de pedir que a las 12 horas, de un asunto muy… que además es muy debatible. Pero no quiero entrar en esa polémica. Desde el día de ayer que la presidenta hizo una recomendación, nuestra candidata retiró el tuit donde venían las imágenes del INE. Cualquiera que tenga tuit puede entrar y verá que ese tuit fue retirado desde anoche a las 11.55 de la noche. Yo no sé si tenga un dispositivo muy viejo y no se le actualice y no haya visto, pero eso se retiró desde anoche. ¿Cuál es la diferencia? Hubo una recomendación, ni siquiera una decisión formal de este INE y nuestra candidata la acató. Cada vez que el presidente es requerido para que no participe, lo vuelve a desacatar. Esa es la diferencia. Entre unos y otros. Gracias. En segunda ronda. A ver, yo no… Lo que de verdad sí no doy crédito es que la oposición, qué mala defensa tiene Berta Xochitl Galvez Ruiz. Ayer presentamos la prueba del uso del logotipo del INE y la presidenta, consejera presidente, firme y gentil, planteó que esto debería retirarse. Es que es un hecho grave. Aquí hubo varias expresiones sobre la gravedad. Es un hecho inédito, es un plagio, diría yo, mínimo, una utilización ilegal. Y yo tengo aquí la foto, todavía cerca de las 12, seguía en las redes sociales de la candidata Berta Xochitl Galvez Ruiz, esta propaganda de cuatro carteles, que además ahora se van difundiendo por la propia militancia del frente de derecha para confundir al electorado. Hay una mala fe evidente porque ella dijo que iba a quitar los programas sociales, luego dijo que no, luego firmó con sangre, ya no le cree nadie y ahora quiere usar al INE. Hay una mala fe absoluta en el tema. Es mucho más grave, yo insisto, que el hecho de cohecho. Y son muy expeditos en algunas medidas cautelares y en esta, me parece que es gravísimo, el hecho inédito, el hecho de que sea una candidatura presidencial, el hecho de que a pesar de un llamado comedido se haya respondido con, por decirlo suave, negligencia, con desprecio a la petición, pues me parece muy, muy delicado. Nosotros, yo salí hace un momento porque estamos afinando la solicitud de un proceso penal, inclusive así como el que intentó un cohecho debe ser efectivamente denunciado penalmente. ¿Quién usa el emblema del INE? Llevan meses usando los colores, llevan meses usando al instituto, haciendo actos de campaña a favor de la candidata de la derecha del PRIAN, usando al órgano electoral, pero ya usar su logotipo es el colmo de la desvergüenza. Entonces, eso me parece que requiere de una actitud firme, enérgica, contundente, determinada de este órgano electoral, porque ahí sí su imagen y su credibilidad está en juego frente a un hecho tan delicado. En tercera ronda, adelante, representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Muchas gracias, presidenta. Disculpe, consta que en mi primera intervención no hice alusión al tema este que está ahorita finalmente tratando el Partido del Trabajo. Pero la altanería del personaje y la soberbia del personaje sacan ganas. Cuando iba yo llegando aquí, estaban aprobando el orden del día y no me dejó de llamar la atención con cierta sonrisa, que en su tremendo egocentrismo, Gerardo Fernández Noroña, dijo, y ahora no hay ningún punto donde vayan a hablar de mí. Se crechó a mano, se tiene un amor propio inmenso. Preguntó si no había un punto del orden del día donde fueran a hablar de él. Válgame Dios, que su vida de ladrillo tan grande tiene un personaje de tan baja ralea. De tan baja ralea. Ahora lo reto a que de verdad presente la denuncia penal contra Xochitl Galvez. No tiene ni siquiera personalidad. ¿Pero qué quiere? Llevársela a Ortiz Pinquetti, que es de la cuarta transformación, y en un desfiguro terrible, porque no tiene ni pie ni cabeza. Dicte medidas penales contra Xochitl Galvez, lo quiero ver. Le hace daño juntarse con Bartlett y con los militares. Es un autoritario. Lo quiero ver que presente la denuncia penal y a ver qué hace Ortiz Pinquetti. Debe de saber que si osan ese camino, nos van a encontrar de frente. ¡Qué tanero! ¡Qué soberbio! ¡Qué bueno para nada! Es Gerardo Fernández Noroña. Muchísimas gracias. En tercera ronda, ¿alguien más desea participar? ¡Corre! Muy bien. Al no haber más participaciones, secretaria, sometan a la consideración correspondiente el presente proyecto de acuerdo. ¿Quién tiene la palabra? Sí, mire, le voy a tener que conceder la palabra porque lo hice con el consejero Jaime Rivera ya dos veces. Y me puede usted decir que porque a usted no, y no se trata de eso. Pero en realidad los invito a que estemos atentos de las rondas para no estar en estas circunstancias. Adelante, señor diputado Fernández Noroña. Yo estoy atento de las rondas. Lo que pasa es que yo manifesté y mantendré esa conducta que mientras el chucho que cuida la casa del PRI y el PAN intervenga, yo no lo respeto en lo más mínimo. Y sus insolencias, su majadería, su provocación, pues no la atenderé. Por otra parte, no se escucha, no se escucha lo que aquí estamos planteando. Esto no es un asunto menor. El uso del emblema del INE en una campaña de una candidata a la presidencia no es un asunto menor. Es un hecho inédito, sin precedente, muy grave. Y yo dije aquí muy claro, a la versión estenográfica me remito, de que le vamos a pedir al INE que proceda penalmente, contra quien usó el emblema. O sea, aunque no soy abogado, sé perfectamente que quien tendría que hacerlo es el órgano electoral, si así lo decide, frente a la solicitud que nosotros estamos haciendo, aparte de la queja que interpusimos. Los representantes del Frente Huango de Derecha no me escuchan, no me escuchan. Les digo argumentos, les digo razones, les digo planteamientos, personalizan el debate. Yo, el único caso en que he personalizado el debate es por agresiones a mi persona. Pero en el caso, por ejemplo, del representante Paneaguado, no sé, como decía mi abuela, no sé quién sea ni en qué callejones espante, pero aunque lo supiera no me metería a un debate personal, porque aquí estamos en un debate político, de hechos que se dan en el marco del proceso electoral, donde nosotros estamos reclamando un hecho gravísimo y donde consta a la opinión pública y al país que está viendo estas discusiones que la consejera presidente pidió comedidamente el retiro del uso del emblema del órgano electoral y no había sido atendida hasta hace poco tiempo. Muchas gracias y gracias por la consideración. Gracias a usted, señor diputado. Adelante, representante del Partido Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón. La insistencia en cualquier parte del mundo se llama terquedad, insolencia, necedad. No sé si eso se lo habrán dicho también de pequeño quien refirió. Pero es claro, pues que si se lo han dicho, como se lo estoy diciendo yo ahora, pues no atiende nada. Ya se expresó este tema y parece que nadie ha dicho nada, porque vuelve a insistir sobre lo mismo, vuelve a insistir sobre lo mismo y vuelve a reiterar lo mismo. Bueno, pues ¿qué es lo que tiene como respuesta? Pues otra vez la misma respuesta al necio, al que no entiende, ese que no entiende de razones. Por ahí había una canción que se le dieron de haber dedicado a él. No tiene personalidad jurídica, ya se lo dijeron. Y él dijo que iban a presentar una denuncia penal. Aquí lo dijo, ahí está la versión estemográfica, ahí está la grabación. Él dijo que ellos iban a presentar una denuncia penal. Pues adelante, que la presenten. Ahora, no es un tema de que sea un no abogado. Alguien se especializa siempre en algo y estudia algo. Ese no es el problema. El problema es que no se asesoren, que no pregunten. Antes de venir aquí a decir tonterías y sandeces. Tienen un buen presupuesto. Y cuando les hace falta presupuesto, recorren al del gobierno. Entonces, y si no, pues preguntan en las mañaneras, que todo el tiempo está en campaña permanente. Y son recursos públicos. Y eso sí, no acusan congruencia. Nada más vienen aquí a alegar sobre el punto que les interesa, que quieren y exigen. No son sus tiempos, señor. No son sus tiempos. Ni es su propia ley. Ni es lo que usted cree que debe de ser. Es lo que es y es lo que marca la ley. Punto. Nada más es eso. Y si usted decidió salirse a la interpretación de alguien de algo, al hacer uso de la palabra, pues ni modo, si no alcanza el uso de la palabra, si no nos vamos a tener que estar esperando por una decisión cobarde que usted tomó. Es cuanto, presidente. No son sus tiempos.